¿Por qué te fuiste en realidad? Más pues para comenzar, en el mar de espíritu, estuvimos allá pues, en la derecha, estuvimos tan chillos, nos invitamos a comer, fuimos a comprar las verduras en el mercado, lo llevaron todo, estuvimos allá paticando todo, después me dije, amor, ¿con qué estás hablando? No, estoy hablando de una persona, después me dije, como a las dos, comenzamos de las once, peleando, quién era, quién era, yo la llevaba mucho con calés, la llevaba mucho con calés, pues, yo soy mecha con la, después me iba con él, me dice que le haga eso, me sentí, me sentí tan enojado, me dijeron, me dijeron, me sentí pues, enojado, yo iba a hablar con la, con aquella señora, aquella pues, de mal espíritu, pues, iba a hablar con ella, ella me dijo que no, que no, a lo salimos, lo salimos de allá, peleando, peleando, pues, después, lo contentábamos, todo, pues, después, me iba, mire, yo voy a mostrar a caldera, esto lo amo, me dice, agua, mire, chido, está bien, yo, caldo, yo, después le acababa de la mano, después le dije, no me dejes, tú no cambiás, no cambiás, me dice, bueno, está bien, yo me pego una cachetada, mis, yo sé si me mandó, yo aquí no lo leo, la cachetada es mi hija, aquí, en todo, ahí está, me fui para, llamé al santo, santo, le digo, santo, le digo, no sé, si vos estás vivo, si tú no más, qué vas a hacer, me salvé una pastilla, pues, me salvé una pastilla, me sentí tan mal, yo, el canal, yo, ya no me va a apoyar, digo, no me va a apoyar, digo, con todo, me salvé una pastilla, pues, a santo le mandaba video, pues, a santo. ¿Y en realidad si tomaste algo? Sí, me llevaban para los hospitales, dije que salí en la noticia, dije que buscándome, Jessica pagó que me buscaba, no sé si hicieron eso, si son mentiras, si no me voy a andar, todo el canal, la gente me andaba buscando, pues, el carcacho está muéjano, a santo le mandé video, así, después que estaba botando fuma en mi boca, pues, ah, después que estaba botando cosas en mi boca, estaba, eso, pues, ya no aguantaba, ah, después, así que me dio, me llevaban para allá, ah, con, con, la señora que, que ya persona, se ponía de triste, te ponía de triste, todo bien, caliente, te ponía de triste, con esa persona, como esa persona, dice, Jessy Lozano, Brian se tomó, pero una Coca-Cola, no es algo de rocina, Jessy Lozano, dice que usted es una Coca-Cola, Jessy Lozano, no, no, el cielo, es verdad, ponte la santo, pues, ah, lástima, en el teléfono que tenía, lo tomé no viedo, a todos los santos se los mandé, ah, después una persona le escribió a santo, ah, después de que con él me me fue a buscar a los hospitales y todo, ah, me me fue a buscar a los hospitales y todo, y yo, no me hallaron, pues, me moví de aquí, pues, me estaban pidiendo un familiar, pues, me iban a matar para Honduras, me estuvieron a encostar aquí, me iban a matar para Honduras, no sé cómo me soltaron todo, él me sacó, allá estuve en la casa de él, después me fui para Santana, me iba así por el pueblito caminando, estaban débiles y todos, y me iba hasta allá, y me iba a salir, y estuve allá, en México, y iba así, despacio, y iba a cantar, y me iba a ir conmigo, y me iba a ir conmigo, todo lo que me pasaba, me extrañaba mucho la gente, me iba a hablar de mí, pues, pues, me cortaba, y yo estaba, conmigo en todo, estaba postando, días aquí, después, me voy para, para Honduras otra vez, y ya, mi hermana, me va a dar a luz, pues, ¿ya casi? tiene cuatro meses, pues, ya falta todavía, me damos permiso para 180 días, pues, 3 meses, para cuánto son 6 meses, 30, 60, 90, más 90 son 6 meses, para 6 meses, si me saquen lo que sea, a esta saquenme lo que sea, yo le contesto, cómo es la aventura en México, no le quiero bien a las personas que suben para allá, no sé que se sufren, no sé que estuve con aquella persona, no sé que estuve con el problema, nos quedamos así, afuera, yo solo ganaba 500 pesos mexicanos, me ponía las pilas, 500 a la semana, 500 a la semana, 500 al día, me ponía bien, 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 me ponía un coche, me hago así, parada, así, me hago parada, lo pongo así, parada, lo pongo, así, la gente se iba, la voluntad de la persona que me daba, pero ganaba algo, va, si, después que se vino, después que se vino para acá, me hice 650 años, eso, mexicano, pues, ella se vino, me puse tan triste, yo se fue, digo, me puse tan mal, pues, gracias a Dios, pues, vino otra vez, me acercó otra vez, me, mi relación, fue que estaba aquí, en Numeracruz, yo le dije que no aguantaba más, y me iba a ir para Honduras, le eché una mentira, le dije que iba a conocer a mi, que volviendo la primera vez, cuando tienes que estar aquí, hace meses que salí, se desesperan, me despedé, me he mandado para, así por el pueblito, le iba a Tapachula, Tapachula, le dame un bus, a Humoa, y yo, Humoa, le dije, aquí, después me dije, la administración, ¿dónde eres tú? Vivo en Santa Cruz, te digo, a Peña Blanca, al Conviel, después le dije, una pregunta, le dije, no me pueden mandar para la Matillo, le dije, de la Matillo, para acá, me quedan, a tres horas, para acá, me vine para acá, pues, solo me tuve un día, un día, un bus, me tuve dos noches, 38, pequeño, mi amor, a Rabán, con usted, tenía 39 horas, que no mira nada, así tuve, varios tiempos, sin poder, me vine para acá, me vine para acá, gracias a Dios, está aquí conmigo, ahorita estamos poniendo a Chayán, para dar el teléfono, pues, pues, sí, para que ya no se diga nada, para que ya no se diga nada, pues, está bien que se lo entreguen, sí, para, no, no tiene uno, pues, es el que le enseñó, ¿te gusta? y ya lo vi, ah, está, no es el mío, lo tiene mañana, también, ojo, y el que te tengo, a mí me toca sacarlo también, ah, con 50, no sé cuándo le vas a cobrar el interés, no, yo interés no te voy a cobrar nada, ah, con 50 dólares, te voy a sacar, ah, tengo uno empeñado con, con Paco, con Paco, ¿qué así? ajá, tengo empeñado, uno, pues, un motodola, ese me costó, 5,500 pesos mexicanos, pues, ah, no se escucha bajito, me gusta, este, hago mis TikTok, hago todo, pues, tengo mi chico de México, ahí está, quiero cambiarme aquí, ponerme el chico de San Salvador, y gracias a toda la gente, que me está viendo, a esta un vivo, pues, la otra dos para la cabecita, no sé si me ven, a la CUN, toda la gente que me apoyó, pues, estando aquí en San Salvador, pues, se le mando un puente, saludos, pues, la gente que me mandaba, mediciones, para poner a venta, de dulce, agua, se le mando, que sea lo mejor, pues, aquí estoy, también, con plan, Gracias.